Yo que pasa chavales, hoy os traigo el segundo set que hubo en el primer día de la fase de grupos Hoy os traigo Titans vs. Balls, la verdad es que son, como ya dije en el vídeo anterior Son partidos super entretenidos, super buenos de ver, la verdad Casi todos los equipos vienen con un nivel, creo que con el mejor nivel de este año Así que nada, espero que lo disfrutéis, están bastante entretenidas las partidas Y nos vemos mañana con el segundo día de fase de grupos Y un besito chavales, y hasta el próximo vídeo, adiós Eh, ¿dónde me pongo tío? ¿Me pongo así? No pueden ser todos tan chat como tú Si tú supieses Alberto, si tú supieses El puto Aror tío, lo he visto Y por un momento tiene una pesadilla con Koeman tío Qué miedo tío ¿Alguna mujer en el competitivo? Nulisa Si son dos, creo Tu cruz de SPL Eh, Benji No, no De Koach, no De Koach, no No cuenta la Tigres X Ah, coño, Taco, ¿no? Taco también, ¿no? Y el Paul ¿Cómo quedó la viata de 3-1? Taco juegan con Petty y en Eager Creo que sí, ¿no? O no La última me dijisteis que sí Y a mí me quería sonar, ¿eh? Wow, una terra, tío Interesante gameplay Viní me desbaneas Viní me desbaneas Viní me desbaneas Bueno, Nike solo Me sirve, supongo ¿Qué pasa, George? Tío, el Benji tiene más sueño que yo, tío Siempre, loco Siempre lo veo Eh... Bostezando, tío ¿Qué es esto, loco? ¿Qué pantalón es este? ¿Qué le has puesto? ¿Un parche ahí o qué? ¿Qué le has puesto? Plus, still CC Que she's able to provide All of it's pretty easy Pero it worries me a little bit Because she has to provide When I look at the first pick Cada vez he drogado Llevan Liars Es que, mira La gente que tiene los ojos claritos Como el Paul O el Liars O la Billie Eilish O sea, me da la sensación De que van drogados, tío O sea, de que van con la mirada perdida No sé por qué, tío Hay ciertas personas Que tienen los ojos claritos Que me da la sensación De que van con la mirada perdida, tío Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy viendo a Will Smith otra vez, tío No lo entiendo Uh, la Sol del Nunu No tengo buenas, eh Buenas vibras, eh Que cosa que juega en Nunu Te da buenas vibras Eh, al teto Está rocoso el Jake, eh ¿Qué pasa, combat? Alguien me dice que a este vago No lo escucha nadie, tío No sé por qué Me da la sensación Me da la sensación De que no lo escucha Ni Dios ¿Cómo que rocoso? Cabrón O sea, está en una mezcla de O sea, no está como en Lambra Pero tampoco está gordo, ¿sabes? Está rocoso Está bulking No Si no Yo qué sé, tío La sensación que me ha dado No todo el mundo puede ser Aro O Vivien Una vez vi en Youtube La partida de U vs Space Donde EU llega tarde para dormir Y ganan con 3-2 Creo que sí Creo que lo vimos en Lo vimos en En Bueno, no estoy seguro Si lo vimos en directo Pero me acuerdo Fofisano Una pregunta ¿Cuál era mi apuesta? Ah, doble Warrior Ojo, por ahora vamos bien, ¿eh? Eh, que alguien me explique Por qué Mi compa Cyclone Ha pasado de jugar Set y Vacalsura ADC A una Karibdis, tío La puta Chari, tío El Pau tiene el cielo ganado Madre mía, tío ¿Qué pasa, Dongy? ¡Uh! ¡Me gusta! Vale, no sé si es Nike Jungla, quizás Un Arturo Bueno, me sirve Let's go Doble Warrior Boys Eh... First block Vale Eh... El Haddick se hará Una fantasmada O carreará Como de costumbre ¿Quién crees que gane Solo por jugar Los picks? Eh, a ver Te iba a decir Titans Porque tienen Silvanus Hell Y una Nike Pero luego han pillado Una Karibdis Entonces, no sé No le han puesto el nombre todavía, tío Pero esta gente A que juega loco O sea, una cosa es Que no lo hagan En... En el SMI Porque si quitan mi nombre Quizás Hay una actualización nueva En la que no te aparecen Ni tu lista de amigos Y el Bakasura Se come el fight entero Pero picha Que no lo pongan En un... Que no lo pongan En un... En un layout, tío Y yo no me toquéis los huevos, tío No quiero votar Porque estoy miedo De perder ¿Cuántos puntos tienes? ¿Como 40k? ¿100? ¿47? Yo creo que deberías votar Vamos a votar Como... 40k El reward del vaca me gusta La verdad es que sería mantequilla, eh ¡Vamos Hurriwing! Ah, no, que Hurriwing no he juegado hoy, coño Soy gilipo, tío Pensaba que estaba jugando ahora, cabrón Pfff, que veneno, tío Fíjate la cosa que puse en el chat Yo te había dicho ¿Cómo ya va? ¿Cómo? Está... Hurriwing me ha costado Y yo, es que me ha hecho Muchísima gracia, tío Me ha hecho muchísima gracia, tío ¿Estamos permitidos de enviar nuevos gifs? Oye, ¿qué? ¡Vamos! Vale, a ver qué se cuece Mío, qué vergüenza Trabarse como se ha trabado el... El J-Mac, tío Imagínate que hay un boxeador presentando a Mike Weather Y el cabrón se traba, tío Y yo qué sé, dice... Mo Weather, tío Me quedaría caldísimo, la verdad Ah, let's go, boys Gifs from all over the country Pues está bien el espectáter, la verdad I don't know ¿Cuál es el timer que crees que tiene potencial SPL? Obvio que ya no esté Warchi I mean, imagínate if Ok, so I give the address To Imagine to you, ok What if you send me a bomb For example Yo te la enviaría Es que pensarlo, tío O sea, yo Me hago un apartado de correos de esto O es que no sé cómo va exactamente Pero tendría que darle mi dirección, ¿no? Supongo Igual me quieren saber mi dirección Para pegarme, ¿sabes? Bueno, a ver, como de costumbre Dando la first Es clásica, la verdad Es bastante clásica First block para los balls Que solo muere antes Tenéis un minutaco, chavales Este nombre no cumple con nuestras directrices de contenido Que solo muere, ah, muere Vale, tío Pues le pongo un 4, picha Ah, tampoco Vale ¿Quién Perece Primero En la solo Tampoco? Y yo, pero esto que mierda es Vale ¿Quién la palma? De Mallorca Y yo, ¿tampoco? Pero esto que mierda es Que yo acabo de poner Que solo M antes Y me pone que no cumple las directrices Pero esto que mierda es Ah, ya está No entiendo Bueno, la M significa morir ¿Vale? Por si no os ha quedado claro Cuelga los tenis Deja el teclado Se inhabilita Como en Pokémon Creo que en Pokémon es debilita No inhabilita Pero bueno La intención no me cuenta Ahora que lo pienso ¿Por qué cojones? He votado por los solos Si los dos tienen un puto guardia Os pensaba que iba a haber alguna solo kill, tío Joder, soy gilipollas Me iba a tener que esperar En una teamfight del fight A que se muera en día A quien lo enfrían primero O gankeyto Ya, bueno Ojo porque el Haddix Se ha pillado un blink Fugbeats me gusta Eso parece Engo Porque el Hardcore También se la ha hecho de primero Róbaselo Benji Róbaselo Benji Róbaselo Benji No No To stop that The stun And Root From Awesome Jake Both incredibly telegraphed That he has to spawn something Before he's able to utilize it So Paul's going to have Some nice targets But I think you're right In bringing up That the matchup Against Sanctified Field Likely one of the primary reasons We're seeing it Good little purple buff defense there From Awesome Jake As Barracuda will pick up The enhanced purple buff And I think important myth That you mentioned earlier on And I agree with you That if nothing else Baracuda is not behind In fact he's a little bit ahead On this Oleron So you've gotten The initial laning phase A bit out of the way Cyclone's been on the Karybdis Smith After some changes Yo Ragnod Con esas 5 regaladas Muchísimas gracias hermano Por esos 5 subs Te quiero tío Te voy a dar un besito Uff Muchas gracias Ragnod hermano Creo que con eso Hemos vuelto a los 600 subs Me gusta Que ya me han puesto Otra solicitud de un ban tío A ver Buena ¿Sabes jugar otra cosa Que no sea guerrero? Man de que XD El Ragnod 90 Es literalmente lo peor Confirme Y luego le pregunta Alex Good 1 Que sea algún problema Le baneo Porque está causando Ehh Molestias en el chat Y me pone Buenas El mensaje que puse Ni sé por qué fue Pero vaya puta Gilipollet Dije lo siento Esto no volverá a pasar Y perdón Quitar Beto Un travel maker Un travel maker Por 5 Greg Muchas gracias Mano por los subs Tengo una pregunta ¿Se han obligado A llevar los mismos pantalones A todos? Porque el Dolson Lleva lo mismo Que el Goremeiser A ver No es igual Pero más o menos El del agro No me he fijado Creo que el del agro Era el rojo O esa era No estoy seguro ahora Bueno no sé Fiu Están dando ofertados Yo pensé Un banded smile Eh no ¿Qué pasa Armando? Pau te va a dejar El renodo entero Lo siento Lo siento Y yo espero Que no le salga Ninguna araña Por aquí Después Si te banearan Pero con la condición De jugar Solo supor Aceptarías Oye Usain Bolt Te quitamos 10 años de vida Para que puedas Volver a tu prime Pero te vamos a quitar Una pierna En plan Pues porque nos parece Demasiado abuso Tío Y tiene que ser justo Hermano Pues te vamos a quitar Una pierna ¿Vale? Pero correr Puedes En plan ¿Sabes? Puedes intentar Correr otra vez Si quieres No tío No que jugar Supos Loco Uy Aror Eso está muy Off the mark ¿Quién es el favorito Para mí Titans Y no Tengo Pánico A las arañas Fobias Me dan mucho asco Conversación sobre el bang Si que en la nueva season Puedo mandar un ticket Una pil de esos de un bang Y puto Pero que no hay garantías Evidentemente Pero rezando todos los días Sal de arriba Y haciendo servicios comunitarios Capaz cueles Puedes pagar Para que te lo quiten Eh ¿Qué te dice esto? ¿La cárcel? ¿Que tengo fianza? ¿O qué, loco? Bueno Digamos que me han denegado La fianza Por Violar a 24 niños Y asesinar a sus madres Supongo que El juez No le pondría La Precio a su salida La verdad Aror tío Deja de tocarme el pingo Tío Ojo Huge Jukes Mentira Barracuda Troleando Sellado a soborno Eh Bueno ¿Ves a otro youtuber O streamer De smite Además de Warchi No veo ni a Warchi O sea No veo nada De smite Capaz algún Bueno Sí En plan Me refiero Al warchi Porque mi colega Lo que sea Sí que lo veo A veces O al cuban O Yo que sé Si me meto Si me meto a mirar En smite Y hay alguien jugando Un tiro Un arturo Capaz me meto ¿Sabes? Dos minutos A ver que está haciendo Pero De esa Quío Rafael Tus comentarios Son un poco turbios Más que los míos Y mira que yo lo hago aposta No estoy tan seguro De que tú te lo estés Haciendo aposta De todo se aprende Y te merece envolver He aprendido a respetar A los demás Como dije el otro día Una build para Arturo Malice de segundo Como final ¿Y os dais cuenta De que Steeper Me ha baneado En plan Que te puedo decir Que te hagas un solíter Y ¿Sabes? Que hizo Julio Para que lo banearan Quemar hormigas Con una lupa Es que era verano Y me sentía Bastante travieso Y los animalistas De Hyren Pues dijeron Para ¿Sabes? Y no paré Que asco el Blackthorn La verdad es que me parece Un ítem Medio regulero Pero como no lo he probado No lo sé Vamos a respuestas Yo no tío Yo no Porque significa Que tengo que seguir Dando las respuestas Lo que significa Que todavía estoy baneado Prefiero que me digan Julio ¿Qué hiciste para que te desbaneasen? Y decir Mira Le chupé la polla El primero que vi O sea Preferiría eso Antes que Tener que inventarme Gilipolleces todavía Pues si Pues si Bueno Icar Que es bueno Contra Arty O soga el cuello Yo también estoy planeado Perma Hace 4 años ¿Qué puedo hacer? Crearte otra cuenta Me conformo con eso El regalo de navidad A ver si cuela ¿Cuándo es la próxima Seasons? Bueno yo lo voy a mandar El 1 de enero No sé exactamente Cuando es la season Siguiente Creo que Es como al final Es de enero Así Pero Mandarlo el 1 de enero Es como más Impactante ¿Sabes? A las 0-0 Es decir A las 6 am Lo mandaré Voy a morir una Sobre 2 Y yo también Uuuuuh Haror Tío Un ice ulti Ecarindis Dijo nunca nadie No muere nadie No muere nadie ¿Qué pasa Juanillo? Uuuuuh Y la roban Tío ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Crees que la final Del mundial Será más o menos Vista que el año anterior? Yo creo que Es la misma línea O sea El Warchi Tenía 30k El Ferre También tenía Unos cuantosk Hyred También tiene Unos cuantosk Youtube También O sea Creo que Una media De 100 viewers ¿No? Así más o menos No estoy seguro O un poquito menos Quizás Si me tatuó Free Julio Las nalgas Se desbanean Rafael Me siempre vas a sentir Un poco incómodo Con tus comentarios Vueles A permaban A no ser que se suscriba No si se suscribe Yo lo baneo Y luego se lo quito No te preocupes Si nunca tendría que pasar Ese robo La verdad Pero bueno Ni idea No sé No sé ni lo que es La latencia baja Captivada Con eso te lo digo Todo Julio Como está jugando Nuno Sin más La verdad Le trajeron 3-1 Es tío Es tío Pero se considera Tía Es decir Un tío Entonces sí Un ice ulti Le va a salvar Sike Both Pues si eres una tía No me interesas Lo siento Que mejor Subo Wrong you Gender fluid Es verdad Gender fluid El otro día Vi un tiktok Que me hizo Bastante gracia De una tía Que aparentemente Era trans Pero no se notaba Nada Y dice O sea Cuando me opere La vagina Algo así No pienso Decirle a nadie Que soy trans Me quedé Con una cara Patidifusa Te lo prometo Me quedé Pálido Me quedé Pálido Estaba buena Si O sea No se notaba Que era trans Me refiero Si no lo hubiese dicho Digo Va Una tía normal Pero No se Imagínate Que te casas Con un tío Que quiere tener hijos No No puedo Adoptan un chinito Porque un chino Tío Entonces No andarías Con una mujer Trans Loco Que soy Gay Rafa Entérate Tío Que pavo Tío La Willey Cycle Es de 2017 2018 Eh No Es la que se hacía Antes No Al principio De esta season Chilipi Secar de contexto Pero que hay que Secar de contexto Y o se Puede morir Alguno de los solos Es que soy imbécil Tío Ya es que no la voy a quitar Porque hay dos partidas más Como mínimo ¿Sabes? Pero ya Porque le saca dos niveles El puto Benji Tío Si se han llevado a gol Los balls No estoy seguro Uh Uh Awesome Jake Glow Uh Benji Está full Todavía Podemos linkear La roba La roba Oh Que pena Nice jump Uh Buena piece El last ball Horrible Ulti Me es barra Me es barra La roba Ojo el fire Cuidado eh Cuidado eh Me gusta Me gusta esta call Para que no lo sigan Eh Ya Pero Se han llevado el fire No sé si les da tiempo eh 50-50 Por favor Dime que si Dime que si Dime que si Que pusis Tío Ay Que lo siguen los otros Me encanta Me encanta Me encanta Ahí lo dejan Tío Pero esto que mierda Es cabrón Horrible call Estaba claro Que iban a llegar Lo que pasa es que Yo quiero espectáculo A mi me suena los cojones Que sea buena call O no Yo he dicho que me gusta Que pasa gordo Eh No creo que vayamos A hacer eso hoy eh Más que nada Porque me quedan Tres partidas Como mínimo Contando esta Y Son las 9 y media Así que Quiero cenar Que pasa break Si el único que le cae mal El Haddish Por el chaval No me ha hecho nada Y me cae fatal Eh No 12 horas Hombre Llevo 5 Y me queda la mitad Pídete una pizza Quizás Si que entre eh Lo que pasa es que Es que no me gusta Tío No me gusta Comer En streaming Me gusta comer Tranquilo Tío Sabes Chilling Ponen el título Que da views El que 12 horas 12 horas No voy a hacer 12 horas Creo Huge ulti de Benji Buena ulti de Halix Me está gustando mucho Salta 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 Yo Demota Muchas gracias Por esos 9 meses Por ese Twitch Prime Espero que te haya salido Un hijo Muy guapo Deja de decir Y te vas a comer No Dios Esos básicos De 55 al Benji Cuidado Ojo Ay 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 Horrible ulti del Cyclone Apaga la cam y comenta nomás Pero es que no comento Porque estoy comiendo Que no pasa nada Tío En plan Que me la pediré A las 10 y media 11 o así Para que tampoco sea muy tarde Y me la comeré Cuando termine el mal ¿De dónde va a pasar? Quita la cámara y mutea la Telsis Será 15 minutos Que no Que no me gusta Tío Que me siento incómodo Hermano Que no quiero hacer el stream Y muteado Y sin cam Y comiendo Tío Que es lo peor de todo Es lo peor de todo Que me lo como después Y ya está Tío Que no me raye un pelo Tío A ver Cómeme Que ya ves Tío Dejarme comer tranquilo Tío Como si nunca hubieses Comido en el stream Eh Si he comido en el stream Pero no me ha abusado En plan Cosas peores Como prender el stream Sin querer No Prender el stream Sin querer No O si Bueno Eso también Eh Pero Eh Pero Si dejarlo Encendido Si Una pena Que no cayese Un pajote Ahí Como el trix Yo quiero escucharte comer La verdad Te hago una smr Ojo Huge Pull Eh Aror Puedes Lutear Por favor Gracias Vale Deberían ganar La teamfight Igual los titans Creo ¿No? Vale ¿Dónde cojones Están Liars Y yo Horrible Horrible Que coño Horroroso Pulle ¡Uff! ¡Niice! ¡Jucha el Benji! ¡Madre mía, tío! ¿Una penta? ¿No? Bueno, Free Fire, supongo, ¿no? Eh... Oye, se puede morir algún puto solo, tío ¡Madre mía! A ver el Nunu, a ver el Nunu No te han visto, eh, Benenu ¡Huge! ¡Huge! ¡Nice! Buen fight, la verdad No he piso al Nunu en toda la partida, yo es la primera vez que lo veo Podéis pushar la way de la derecha, por favor, esos 3 minions me molestan Sí, eh, la Karibdis es como toda DC, supongo, da básicos Eh... Y tiene una buena frontline Y una Hell Y una mala comp de Bolts para matarlos Pero... El Zappa jugó horroroso Comparado con el Cyclone O sea, que bueno, a ver, el Cyclone solo ha hecho algo en la ultima teamfight, eh Ganaron 3-1, George Ganaron 3-1, George Un Q usaría los Bolts, la verdad es que les iría bien con el Olorum y la Sol, pero bueno No recuerdo otro asiático además de Cyclone que haya sido top Eh... ninguno, creo Yo tampoco, Alex Para que son estos games en la fase de grupo para luego clasificarse al mundial Y sí, la predicción lleva toda la puta partida El Basking, pero el Basking ha sido tan top como el Cyclone Bueno, a ver, hasta el SPL y demás, supongo que lo contamos ¿Qué pasáis? ¿Qué cambios hay en la ulti de Bastet? Ayer lo miramos por si lo quieres revisar en un momento en el streaming O si no, pones Bastet rework y el primer vídeo que te salga ¿Volverías a formar un equipo de españoles para el SML si te quitan el BAN? Eh... no Ya... Ah, ya por dios Eh... ¿Y el last ball? ¿Qué le ha pasado? Ay, la ulti del Barracuda, amor de mí Eh... Ya me ha... Ya me ha preguntado el trick, sí que lo que es, para ver si hacemos un equipo en caso de que no vaya el SPL y me quiten el BAN No No creo que los españoles estén al nivel para jugar y ganar todo Vale, pues... No se ha muerto ninguno de los dos ¿Qué hago? Elimino la apuesta, supongo, ¿no? Bueno, a ver que se cuece ¿Habrá un BAN de Hell, sí o no? No... Feo, gracias, Ozory 3-1 ganaron a Iruk ¡Uh! Vale Pues... Phil Van Hell No me había dado cuenta Eh... vale, Predicción, chavales First Blood para... Bolch Titans 3-5 minutos Eh... No sé, gordo, porque igual... Eh... chileo y ya está Eh... porque llevo 5 horas aquí, tío Y me quedan mínimo 2 Y luego quiero cenar No sé, ya veremos Y me quedo el Jake, tío Oh... ¿Para BAN crees que se ven los periféricos propios para estar más cómodos en los play-offs? Ah, en los plays Eh... Los cacos creo que son los de Hyre Los... Lo demás Los cacos, o sea, el ratón y el teclado creo que sí es suyo Ah, y Lacan, perdón Y yo... Y yo... y ese... y ese comando de Totem? Perdemos de 15.000 de oro y tienen Fire en el 30 por nacerse el puto Totem Vaya, tío Vaya por dios ...auncia... ...todo el juego en las últimas 4 o 5 semanas de play Pero si le dices la oportunidad y lo dejas, no sería sorprendido si el Bulls lo hicieron por la Tera Hay muchas respuestas para Odin en el pasado Tu tienes algo como... RDO hace un tiempo difícil para Odin en la fase de laning Ahora, cuando llegas a la fase de la lana, Odin se vuelve muy problemátic con esa caja ¿Dónde están los chips? No chips hoy? No son chips, son como una panada Pero en, como... Square... No sé cómo... Cómo llamarlo en inglés, para ser honesto Es solo una cosa española, creo ¿Quién ganó el match anterior? Pues mira, que yo sepa, uno es mayor que cero Entonces ha ganado Titans Si te refieres al set anterior No sé, no sé, es muy raro de pensar que hay mucho que... No sabes Bueno, ahora también ha cambiado para ellos Piquitos Y esto es donde la conversación realmente empieza a brillar Dependiendo de lo que los Bulls decidieron el primer pick Lo que ahora sabemos es la Tera Tienes que preguntar, ok, ¿qué reemplaza la Benji? Uhhh, Odin, cuidado eh Odin, fish pick para Benji Este es un equipo que no es tan tan carnaval ¿Crees que no está enfad cerca de pensar que se puede grabar Pau, pero en medio de la final y es definitivamente algo que me ha caído en la guardia. Hemos visto muy respetuos de Odin, creo que Aurora es uno de los pequeños jugadores que ha hecho eso, pero hemos visto probablemente más de Nike Jungle cuando se trata de estos dos Warriors que van a salir de esa sola lane, así que hay algunos jugadores, donde se linean Camazotz y Ardeo en el otro lado de la board, para el Bolt, así que graban a Terra para su apoyo, y Ardeo ahora hacia la sola lane, y luego Lazzler, algo de confortable, que ha estado poniendo un montón de daño en los juegos que ha sido capaz de hacer, por el otro lado de la board, si se trata de uno de los Heeler, hay un poco más de ahí, Apolo va a pick up the Aphrodite para el tercer pick antes de la bans, y luego, instantly, se ve otro Oloron, esta vez, Bandaway, por el Tartarus-Titans. Y si quieres hablar de un pick que no solo no está llegando a Tartarus-Titans, pero creo que ha sido exclusivamente a Titanes pick, es Aphrodite, es algo que ha estado jugando, ha sido jugando seis veces, ha sido cuatro ganas de esos seis games, Julio Fernández, Julio Fernando, Julio Fermindo o Julio Fernández. Eh... Difícil, creo que es la tercera. Julio... Y yo... Vas allá, tío. Vas allá, por favor. Tío, qué buena team com de Titan. Quitando a la Cardi B. Supongo que sea Nike solo, ¿no? O bueno, el Lyre también ha jugado Nike-Hungle a veces. No soy seguro. Tiamat era un dios que estaba siendo en la top 3, quizás no era una band de prioridades más, pero definitivamente era un dios que estaba pegado, al menos en la top 3, con tantos equipos. Y ahora, como después de los cambios a ella, los cambios a Raijin, que ha sido totalmente absente hasta ahora en estos primeros dos sets, no hemos visto a Raijin ni siquiera a una de estas equipos, una Ganesha, tío. Eh, Barracuda, no puede beber. Para, para, por favor. Como dice que si Izanami se va a afuera a Chari, lo dudo. Que yo me pregunto si hará frío ahí dentro, porque el Haddish lleva una sudadera y la camiseta por encima, el Last Ball lleva una térmica por debajo, el, el, el veneno igual, el Barracuda tiene la, el Barracuda tiene la sudadera de los Balls, pero el Jake va, va, va tranquilo. ¿Ara frío? ¿O qué es lo que es, tío? Veniendo boca al Barra. Eh, será agua con limón, tío. ¿Cómo le dicen los españoles a la gente que tiene mucha plata? ¿Ricos? ¿Por qué no haces Drunk Shrimp? Eh, no, usualmente, drink that much. Plus, I don't wanna face the consequences of getting... ... 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 List de Last Hour Yo, Jimmy Todos esos 29 mesacos Bien 6 y muchas gracias por el Prime Así me gusta, hermano Y yo, que dices, cabrón Que no para de beber, dice O sea, bebía cuando venía El Paul o la Miriam Y ya Y bebía poquillo En plan, el Paul no para de beber Y yo no tanto, ¿sabes? Venga, un chupito más Lo he hecho por borracho Lo siento, tío La camp, lo siento Pensaba que me habías echado Por drogadicto, tío Por cocainómano Lo siento Odin jungla al final Verde, wey Si hiciéramos una recolección de firmas Para que te quiten el Band of Hyde Y lo tomaría como válido No Lo dudo, vaya La mochila La mochila está ahí Lo hicimos en un grupo de Latam Juntamos 46 firmas No es por desanimarte Ni nada, Estefano Pero 46 firmas Es como Nada ¿Quién cree que se puede llevar el mundial? Leviathan, Hade Dragons Titans Y poquito más Yo quiero saber ¿Qué es la mochila? No puedes No puedes No, 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 no. La apuesta está hecha ya. Espero que no sea la coca que te mando. Pero cállate. Es la first. A ver quién se hace la first. Porque en ese país no se banda tanto a Arty como en Rankin Normal. Allí es Pernodal. Porque me gusta jugar a Ganesh. Porque me gusta jugar a Ganesh. Porque se tiene su viabilidad en tu mente en este nivel de play. Es como, especialmente en Aurora, y algunos de los otros apoyos agresivos en esta liga, podrías dejar algo en la mesa. Pero me gusta pensar que hay oportunidades de jugar con la Ganesh. Es válido que mande el pack de un amigo a una chica porque tiene el miembro más G. Que yo, Alex, ¿qué estás hablando, tío? No he entendido nada, pero es que no estoy seguro de si quiero entenderlo, ¿sabes? ¿Más G? ¿Qué coño es? ¿Más gordo? ¿Manda el pack de una amiga a una tía? Espérate, que la acabo de entender, hermano. ¿Qué? Yo... No, para ello, por favor. Para. Y yo tengo demasiadas preguntas. Uno. No, es que no voy ni a preguntar. Paso. No quiero saber nada más. Alex, cámbeme el tema. O no hable más en el chat. Cualquiera de los dos. No quiero quedar mal, hermano, entiéndeme. Y yo... Y cuando vayáis a follar, tío... ¿Cómo vas a quedar? Cuando tengas un mechero, tío, en vez de un trabuco. Pregunto, eh. Pregunto, Alex. Pregunto, tío. Pregunto. Pregunto. Pregúntatelo tú mismo también, tío. No quiero hablar más contigo, Alex. No quiero hablar más contigo. No quiero hablar más contigo. Mientras tengas gas, el mechero funciona. Tú eres el típico que dice que el tamaño no importa, ¿no? La luz. Y yo. Alex. La luz, tío. O sea... La luz. Gracias, Alex. Gracias. Voy a caer un mes, dice Y yo, pero tú estás Tú estás pensando seriamente lo que estás diciendo, Alex O sea, tú piensa En la situación En el que Vale, se la metes Y ahora te dice Pero métela entera O sea, que vas a seguir diciéndole No, solo apunta Los 20 minutos ¿Qué tal en zumbártela? Pregunto O sea, y yo, tú estás Pensando Claramente, pregunto Eh, Fairblood para Titans Pío, paso No quiero hablar más del tema, que al final YouTube me va a banear también Eh, raro que Que a raro no haya muerto, la verdad Supongo que tener una Ganesha con Shell Ha ayudado a algo Tampoco es la gran diferencia Es solo 5 centímetros No se notará, digo yo Bueno, ¿Quién se lo dice a nuestro amigo Alex? ¿Quién se lo dice a Alex? A ver, también te digo Que tiene su parte razón Me refiero Hombre Hombre Claro De 1 a 6 Se nota ¿Sabes? Pero igual De 15 a 20 Se puede medio camuflar Creo que O sea La media es 15 ¿No? En plan O para que O sea Me salió un TikTok Del Me salió un TikTok Como de un Como de un Bueno El típico El típico Nota este de TikTok Que responde preguntas Y eso Que salía un tío Preguntándole Que se sentía inseguro Por el tamaño de su rabo Y no se que No se cuanto Y el doctor Le decía algo así Como que Lo que necesitan las tías Como para sentir placer Algo así Dentro de lo general ¿No? Eran 14 o 15 ¿No? Entonces Supongo que eso Se puede camuflar Más o menos Pero claro Si te da vergüenza O sea Si le vas a pasar El pack de tu amigo Porque a ti te da vergüenza Supongo que no te medirá 15 Te medirá 2 O sea Alex Espabila Loco Espabila Loco Espabila Se me ha olvidado hacer Hasta la siguiente apuesta Hermano Siguiente gol Tío Y un minuto Para la apuesta Chavales La media es 18 ¿Tú estás fumando? ¿Cuándo es la media 18? Loco Si o sea A ver Ya he omitido La pregunta De por qué tienes El rabo De tu amigo En tu móvil Eso Esa pregunta La he omitido Ya en plan Ya el asesinato Está hecho ¿Sabes? Y yo Me vais a hacer Buscarlo En serio Tío No ¿Verdad? Gracias Es 13 Confía en mí Ah bueno Vale Confío en ti Photoshop Y yo Pero Alex ¿Puedes parar? En plan Para En plan Para ya Por Mira el nulo Dice Lo intentaré Thank God You're here With me Mif I looked At those numbers My eyes Got wide And I said I don't know I'm dropping I'm dropping Both abilities On the objective And hoping That it connects But Mif Mif Helps Break it down A little bit Further there It's close Comes down To thin margins Around the objectives But Cyclone Spin Maybe edges It out As the highest Secure That we've got On the map Right now Both objectives Looked at Both objectives Reset And I think It's always In games Like this Mif Where you Start to have Conversations Around Who is happier With the game Stayed 11 minutes Because The Titans We mentioned Want to get active early And should be active early Maybe Is what I'm looking for There We're active early Got the first blood But things have slowed down Since then It's not as if The scaling is bad Per se On the Titans But it feels like Between a Morgan Lefein And an Iza You're okay With the game Taking a little bit longer To wind up I think I'm gonna hop On a soapbox For a second Here Because that is Actually There you want To get to 23 What do you think Yo que 23 Es un trabuco Grande En serio I think You have to evaluate Okay Well sure Maybe the Titans Could have been doing better But who's got the stronger And the actual Late game Engagement And the desk Specifically Gore Is 17 Yo no sé Dónde te has sacado Los otros 6 cm Pero bueno Que ya igual El 17 es un Está grande ¿Sabes? Pero 23 Tú estás fumando Hermano Que te va a llegar A la rodilla ¿O qué? Pregunto Oye Y la ultima El horror Ya me estaba poniendo Muy nervioso No en reposo No ponía erguida 17 en reposo Pero donde te guardas Eso hermano ¿Sabes? ¿Quién ha hecho La gold Titan ¿No? Siempre Eh a ver Desde el punto de vista De la fisiología Un tamaño de 7 cm Sea suficiente Para poder sentir placer Porque eso sí Se corresponde Con el tamaño De la vagina Pero las pequeñas Serían insuficientes Incluso para poder Hacer la operación Esto sale en Google Kiyo Eh 7 cm Es esto ¿No? ¿No te vas a zumbar Alguien con esto? Pregunto ¿Eh? O sea Yo creo que la matas ¿Sabes? Y yo no he hecho Otra apuesta Se me olvidó Me botas ya Para el fire Tío Estoy haciendo de todo Menos ver la partida Loco Pero parece que Los titans Van medio perdiendo Y yo Alex Ya está No te preocupes Morirá virgen Ya está Para el robo Los titans On the receiving end Of a 1500 gold deficit The Olympus Bolts Netting that in their favor But the Bolts Are unsuccessful In their siege Of the tier 2 tower On the left hand side Of the map They are able to Shut down Cyclone But it was a heavy Commitment of Lazro Who utilized the bat Out of hell Because he was not sure Whether or not The screech Was going to finish Off that kill And instead of Having that safety net And being able to Stick around And take the team Fight afterward The Olympus Bolts Are forced Immediately To disengage But this is Another match In this set That is completely Off the back Of just a chess match Who is finding The better trades Ok we got Pyromancer What did we lose We lost our ADC's life And 80% Of a tier 2 Ok what did they get On the other end And it's just these Small micro plays That are adding Before we even Get to our first Actual Teamfight I mean You can see Vendo mi virginidad Por los 200 gemas De fight Hombre Igual La subiría A 400 I mean What can we get On the map That's 608 damage From your Odin Jungle By the way Yeah Bottom of the game Is Odin Jungle Just behind Yo sigo pensando Que Titan Va a remontar Esta partida Oh dios Vaya hostia Le he dado el micro Tío Que micro usas Eh Blue Yeti Iba a hacer una broma Pero era muy cruel Porque no se hizo Mística larga No se A mi me gusta mas El breakplay Dave I'm gonna go ahead And reach here But Maybe We're seeing Layers Take a more Passive Approach To the early Game Condition Olympus To not Concerning With the cage I'm keeping My eyes On awesome Jake 408 Right now Because he's the only one Of the bolts That has not picked up His secondary Relic Has ticked over Level 12 He's in base Now And it's still It's a phantom Probaste la nueva diosa Wesley Wesley Que eres el gracioso De la clase No Wesley En otros temas Cuantos beats Para que te cortes El bigote Preferiría quitarme La perilla Antes que el bigote La verdad No te voy a engañar ¿Puedes ir al baño? Puedes ir al baño Pero vuelves rápido Que empieza La teamfight Oh la Izanami Hermano Buen salto Benji Creo que pueden Defender perfectamente Va a cacer Las finales Con el huarcho Si quiere Si Vete Benji Vete Puxa a medio Puxa a medio Un coaching al Benji A ver Pregúntame Rafa He will Be sustained Up though By Paul And it looks Like the Bullets Have gotten All they Will be Able To get Fury Plus one And I Say that's All But like That's huge Compared to What we've Gotten In the rest Of this Game A big Spike Now For the Olympus Bullets Who are 2k Ahead And it's Really The fallout After that That we've Seen Being so Important Where neither Team Has been Totally Swept Around One Of These Early Objectives Where You've Given up Pressure Vale Me harías Coach Con Una Era A ver Te Toma Por Culo Rafa Primal They Deal More Damage To The Fire Giant They Take Less It was About 22 Minutes In In Game One Where We saw This Dance Start Around The Fire Giant Proper But The Tartarus Titans In Stealing That Objective Delay The Olympus Bullets Strip The Tower Strip The Red Buff Can Cuanto Delay Tien 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 Mil Se hace El primero Se hace Siempre El primero Contra Solomágico El Rulik Con Nike Creo que si Con los demás No estoy seguro Pero con Nike Si que me he fijado Que si Tien Podría Will Lear La Corona Del Loto Y Tien Todo El Tien WFO Solo Cuelas Y Da Como El Uno ¿No? Osea Se que Como El Tres Cura Pero No Estás Curando A Tus Compas Entonces No Tiene El No Pueden Entrar Al Stream Y Ver Donde Están Los Guards Y Ultis E E Y yo ¿Tú Te crees Que yo Me iba a Poner A Mirar El Streaming Que Eso Está Controlado Cabrón Que Me iba a Poner En La Segunda Pantalla Una Película De Johnny Sins ¿O Que Tío No Entiendo Es que No Se Tío Me va a Abrir X Vídeo En La Tercera Pantalla Y El Whatsapp Web Por Si Acaso Por Si Me Habla Mi Amigo Imaginario Qué Mierda Es Tío ¿Cómo lo Controlan? Estando Aquí Atrás Loco Yo Que Se Tío Jugaría Por Jugaría Porque No juegas Solo Con Dios Es que No se En guarda Por ejemplo A ver si Nos Que Es lo Más Parecido No Hojita A ver El Fire Me Falta Alguien ¿No? ¿Quién Me Falta? ¿Dónde Están Lagers? Están Muy Low Los Bolts El Fire Loco Lo Roban Un Salto De Lagers Bueno Pues Ya han Perdido La partida Buen Salto De Benji También Vale Tenéis Un minuto Chavales Se habrá Lili Antes del Minuto Treinta Uh Demetriel Me la ha Pillado Demetriel Me la ha Pillado La apuesta Ten Ten Seconds Away But Thirty On Barra Twenty On Haddox And All Five Members Of The Titans Left Alive You Are Halfway There And A Couple Of Your Ultimates As Well You Could Look Phoenix Here I Don't Know If Fire Giant Fight 500 Punto Tese Cuidado 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 Eh Cuidado 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 En Un Un Isolated Engagement To Forse Out The Tartarus Titans To Put Them In A Position Where They Can Pull And It Just All Stripped Away Right Here By This Man On The Screen Right Now So Low And He Just Jumps In Bird Bombs It Down And The Rest De Their Cooldown Trying To Steal The Objective But It Anything But And I Think Another Notable Big Fire Giant Fight Performance From Cyclone Spin Got A Delayed Triple In Game One Around An FG Now Charybdis Again Despite Using An Ultimate Earlier On Defensively In The Jungle Enough Left In That Kit That Cyclone Spin Grabs A Double Kill And It Still Fire Giant On Five For The No has pensado Hacer un Coax De Marquitos Hombre Si me Lo Canje Así Pero la Confianza Da asco Le voy a Empezar A Decir Cosas Y El Cabrón Me va A Empezar A Contradecir ¿Sabes? A Decir Lo Contrario Y Entonces Le Decir Pero Chaval Espabilate Y No Quiero ¿Cuántos Partidos Quedan? Pues Si Ganan Los Titans Quedará Un Juego Más ¿Por E Que Ya No Se Hacen Los Combos Sencillos De Antes Como Neza Rat Atena Medusa Y Así Siguen Funcionando Lo Que Pase Que Hay Nuevos Personajes Con Nuevas Mecánicas Y No Es Lo Mismo Mira Equipos Juegan Ni Puta Idea Oh Pues Y Antes Del 30 Tiene Pinta ¿No? Over In The Midlane Barracuda Trapped Into The Darmic Pillars Has To Use The Aegis The Beads There As Well And The Left Side Phoenix Will Be La Karibis Tío No Tengo Palabras Para Describir Lo Joídamente Basura Que Me Parece Tío Ojito Porque Igual No Les da Tiempo ¿Eh? Un Minuto Para El Fire No Se Fin Thompson ¿No? To Lost En Then Is So Hard To Contend With Silver Linings Where They Lie Right Side Phoenix Should Respawn Only About One Or Two More Fire Waves Coming Down That Side Quiero apostar, ya no puedes, lo siento Adri En otra teamfight se define, a ver quedan un minuto y medio más o menos Si hace la teamfight rápido, sí que le dará tiempo Si se diera como el soccer premio, es como la bota de oro, el balón de oro en el maíz ¿A quién se lo darías? Al Paul ¡Wow! ¡Qué daño, hermano! No sé si le da tiempo, eh, queda un minuto Igual si va a estar close, van a llegar al segundo 30, al... Supongo que llegarán en el segundo 30, al fénix de derecha Si van del tirón a finiciar, quizás sí que le da tiempo, eh ¡Ojito, eh! ¡Ahhh! ¡Uh, es que el Benji está en medio, tío! Nah, no van a finiciar, creo A ver, 20 segundos ¡Qué pena, tío! ¿Le quedan 10 segundos? A ver Nah, no le ha dado tiempo yo, qué pena, tío ¡Qué mierda, tío! Quería que estuviese... Quería que estuviese close ¡Qué pena lo dice mientras se ríe! Me da pena porque no he previsto bien la apuesta, o sea... Más o menos, pero... ¡Hedge! ¿Un salto ahí de Benji? Tienen que ir al titán y ya ¿Qué están haciendo? Si tienen un ulti en Nike, saltas ahí con un ulti en Nike Ulti en la Ganesha y ya está Ojo porque el last ball no tiene ulti El Hedge se está comiendo un boco también Por el 0-2 Huge stun de qué es Esa es una mierda, no sirve para nada Esa ulti de asco Pues la verdad que lo he dicho Remontada, remontada tranquilita Yo creo, de los... De los Titans Vale, ya estoy Juega clase en el móvil también Son Blue Styles en el iPad que van a llegar ahora En una semana ¿Qué pasa a Tornude? A ver, ahora mira ¿Has visto las películas de Kingsman? ¿Qué te parecieron? Me gustaron bastante A ver, las películas son bastante simplonas Pero me gustaron Porque la SPL es más importante hoy Que está jugando En la fase de grupos Para clasificarse para el Mundial ¿Qué pasa, Charlie? No he entendido Pero me descojón igual, ¿eh, cabrón? Que yo que bien bailas Me sorprendo, tío Con lo sexy que eres Pon el audio Ah, es que no sé si quería Que lo escuchase justo aquí Luego lo miro otra vez No sé ni quién es Dark Ni la Amapola No tengo ni puta de nada No hay apuestas No he hecho Bueno Pongo ya la First y al carajo Cinco minutos Tenéis, chavales Mira el Jake Que se ha dado cuenta De que va perdiendo 2-0 Cthulhu Cthulhu gets prioritized By the Titans The Bolts Have to pick up Geb here Because if they let Geb go to the Titans They just get to run The same compositions That they've been running before Sure They're lacking The healing And the sustain That the Aphrodite had But you still get An obnoxious front line In Cthulhu One of the best Backline defenders In Geb And then Pick whatever Made you want But the Bolts Don't grab the Geb Who has Exceptionally high win rate For the few games That he has gotten through And said they're going to go Tiamat Terra And for the most part At least today Guaranteed 100% ban rate Up to this point He's such a high priority Pick It's actually really surprised To see him No quiero ver Tiamat Terra That being said Tiamat Terra That's a really good combo To pick up For two That is not A bad two Si te permitiera Si te permiti Si te permitieran Volver a competido Con el antiguo equipo De papis Crees que llegaría Algo A ganar la SML Como mucho Y capaz tampoco El Draco No lo he visto Jugar en En dos años El Marquitos Bueno El Chequio Creo que está En un equipo De combine Y el World Si que lo he visto En la En la SML Pero no se si Te refiero Al Wors O al Ikred O al Marcus O al Kehun O al Deilo Yo chava Muchísimas gracias Por esos 27 Bueno Muchas gracias Por ese Prime Bien sexy Muchas gracias Bueno Ese Aquiles A saber Que coño es Para cuando Andar Rasurada No me voy a Afeitar O si Quien sabe Venga Venga George Hermano Vas a Dani Vaspera ¿Puedo decir algo para Lázaro? ¿O le dices un poco más tiempo para saber lo que vas a elegir para ir a la lana? ¿Puedo decir esto? Sed es open si Cyclone decides que quiere ir a la lana en la lana en la long lane. Pero con el pick up aquí, tienes tu mid laner, tienes lo que probablemente sería tu supporto en este terror. Jakes played en los primeros dos games. No te sorprende ir a la lana en el tercero. Y tienes Achilles, una flex entre el jungle y el solo lane. Así que con sed con un poco más de un safety pick, o quizás hacerles figure out exactly where this Achilles might be going, o quizás esperar para usar eso como el counterplacement. El Hachimon, picked up by the Bolts, giving algo over to Barracuda, giving algo un poco más seguro, giving algo decent distancia, alguna escapabilidad para tratar de salir de los Cthulhu. ¡Qué rico, mami! Punto muy positivo. ¿Otra? ¡Joder! He visto un... He visto que me han puesto un restaurante que me gustó un montón en Uber Eats. Un restaurante de culos. Y yo... No. Ya está, Charlie. Basta. No sé yo, es a Serket, ¿eh? ¡Hombre! Han puesto el coach, en verdad. Punto positivo, tío. Seguro que lo ha puesto este man de aquí. Quillo, pues... Llevo seis horas de streaming. Y todavía no sé si los Titan van a ganar esta partida. O sea... ¡Uf! Es duro, ¿eh? No sé nada acostumbrado. Pero bueno, tampoco soy... Enfadado jugando. Punto positivo. Vale, a ver qué se cuece con los Titans. ¡Eeeeh! ¡Cathul! Aquiles solo, me gusta ver eso. Vamos a ir haciéndole el coach a la build, como al Cuban. La verdad, la Tinko me parece mejor los Titans. Aunque... Aror se ha pillado un Silvanus. Es decir, peligro. A ver, la Cardi B. La ha ido bien. Tampoco le voy a poner tantas pegas, aunque me parezca una chusta, ¿sabes? ¿Quién sabe? Quizás es el tier de Julio, la Karib Digital Cyclone. ¿Quién sabe? Este Camazot es un pick que tiene unos grandes objetivos. En el otro lado, Tiamat Airely. Muy fácil de cerrar. Jadid Joaquil se hace Mystical, Bulwark y eso de siempre. Va a empezar con un Blackthorn y luego supongo que sí que se hará... Bueno, Frunik Mystical o Bulwark Mystical. Viste las Pats y las vi ayer. A pick that has no longer seemingly been relegated to defensive-only playstyle. Multi-kills in both Games 1 and 2 around the Fire Giant. And the Bolt Smith, okay, at giving this pick over to Cyclone Spin once again. Creo que la gran diferencia para mí es que Paul obtiene Hell en game 1, tal vez un hybrid entre Facilitator y Damage. Más Facilitator en el Aphrodite en game 2. Ahora más playmaking para Paul y Damage dealing con este Morgan Lefe en game 3. ¿Esa ulti del Kama no estaba baneada? Cuidado, Benji, no me la líes. ¡Ay, no, no! ¡Qué bien, Benji! ¿No? ¿No? ¿Por qué ahora empiezan con un ítem más starter en la solo? Eh, pues no lo sé, pero yo no puedo vivir sin mi Calis. Y las Predictions está puesta una en la Fairblock. Una 대ноerada deМista a nivel 3. ¡Alele un nuevo a ese cútero! De esta vez no se merece contra la acción y se vuelve hacia atrás. ¡O sea, Barracuda picks up his perfecto buff! Y así que Barracuda, un poco de un pick aquí. ¡Has visto una variedad de ellos también! Y el Hachuman ha terminado siendo un pick que a lot de Hunters han ido. Cuando hay otro priority Hunter Hunter antes de la draft, sea pick, ban, ¿sabes? Yudanami ha estado ahí, Heimdall ha estado ahí. El Hachuman ha sido una gran popular necrática. El PSG ha ganado, cojonudo La fuente de damage en un descenso en Madness Cthulhu Lo caer debajo de Haddix Debe ser capaz de cerrarlo Estoy emocionado de ver cómo se despega Más o menos que no, creo que probablemente se despegue Sí, se siente así Cyclone Spin, todavía tengo que acostumbrar a Cryptus Veo a Jake caer a él, a Barracuda da mucho damage Me pregunto cómo el Cyclone Spin va a vivir Y luego se despegue el agua y hace su camino Vale, un momento voy a estar pendiente a mi móvil Que me tengo que pedir la pista Y demás Pienso que Benji se siente más cómodo con Warrior A ver Están bien, ¿no? Nice Huge knock-up Vale, pues la primera para los Titan, ahora le doy un momento Ahora le doy un momento Tartarus titans Tartarus 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 Eh... Eh... Siguiente predicción Eh... Que medio muere antes, esa me gusta Eh... 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 Paul... Tartarus 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 Dolson, se ha equivocado y ha dicho Lurking in the waters, que es el nombre de la de la ulti del show que dice, that's the wrong eh, bueno, o sea, es el es el dios erróneo, pero es la mentalidad adecuada tío, me hace montar el asiento la arreglo hoy el puto Dolson por cierto, poco se habla de la puta medi, eh, combinada con la ulti de la terra poco se habla oh no muerto pues Paul es el primero en morir ooo eh, completar vale, eh 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 y voy a poner una puesta, ah si, siguiente gol vale vale, tenéis un minuto chavales para la siguiente gol pero Lasper es sobre el derecho a la izquierda But chooses the pump fake Un back towards the speed bump layers and las cellulares And a roar, rather, is able to pick up the pyromancer And so a neutral objective for the tartars titans Halves that gold lead And there's no reply from the bolts But the experience leads still is pretty significant At this point, 1600 in favor of the bolts We're talking about a level and a half in mid, maybe a level and a half in ADC Se volvió a 240k Cuidado con eso Leonel Si tiene 240k Apuesta 69k A alguna de las dos Y yo me he pedido un telepisa Sabéis lo que me han cobrado Por un 2x1 27 euros Loco Menos mal que ganaba la apuesta que he hecho Y he ganado un carajo de pasta 27 pavos Loco Por un 2x1 Ya no me he pedido más telepisa nunca más No me ha acordado lo claro que era Tremepundo atraco Mayor que fue alguna vez con Ciudad de Top Mundial O por ahí Yo compré un 3x1 por 27 pavos Si pero eso no sale Bueno no se Yo solo he visto 2x1 Siempre hay 2x1 Pero es que tengo un agujero en el estómago Tío Madre mía Creo que he perdido 20kg Tío ¿Qué está haciendo el paul tío? Ya en verdad Me sale más rentable tío Hacerme yo la bici En Argentina te compras como 20 pizzas con eso Me compra Argentina si quiero la verdad Argentina no sé Pero Venezuela for sure Y yo mortal El Jake ¿Cómo se la está jugando tío? Lo tiene todo calculado Jake thinks he's found an engagement Drops the Earth and Fury Barracuda's used his ultimate as well Cyclone Spin holds on to his And in a moment like that It maybe pays off for the Titans Being a little bit more passive With your ultimates If the rest of your team is in Able to collapse So Barracuda and Jake They sense an opening Just unable to capitalize on it This time around Maybe it's this next wave Of red and purple buffs Where we see the Bolts Get a little extra aggressive And maybe the Titans Get caught out But it looks like the Titans Are going to show up in force Here on the left Surprised to see Jake Hold on to his meditation My man went in at like One tenth HP And says Hey I don't need it Earth and Fury Every single bit Of survivability that I need And he was right to do so So maintains A pretty important relic Going to these next couple Of teamfights Any individual pick We see at this point Is going to immediately Result in a Gold Fury I don't care if it's in mid Or if it's in solo We're about 14 minutes Into this one So These death timers Are starting to get A little bit longer That said Take a peek At some of these XP gaps Ben Still two levels Estoy de acuerdo Demetrial Aunque también jugó Decentillo En la Season 4 Cuando estuvo en Energy Decentillo No tan O sea Evidentemente peor Ojo Uff Ojo Buena Gold De aquí del Benji Pues eso les va a dar La Gold A los Kings O sea A los Titans Perdón Y A ver Que lo que El Haddix Muy outrotado Aquí yo creo ¿No? El Barra no tiene ulti ¿Eh? Acá He tirado El Beast Ojo Uff El Haddix Ha entrado Malardo También ¿Qué están haciendo? Ultea afuera ya Madre gente Horrible Horrible Muy mal En vez de estar robando jungla O farmeando medio Lo que sea Killo ¿Qué estáis haciendo? Los 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 de los Balls Tío Están troleando ¿Qué estáis Y la roban Los Titans Son lo más Tonto Que he visto En mi vida En las Teamfight De las Colts Les han robado Cuatro objetivos Cuatro objetivos Les han robado Madre del amor Hermoso Tío Mierda Encima Los Titans Tenían un Treinta y cuatro Por ciento De Por ganar Tío Bueno Ganan los Balls La gol Así que ganáis La apuesta Tremenda Mierda Han hecho Los Balls Pero tremenda Mierda Han hecho Los Titans También Loco Yo flipo Tío O sea Mira el uno De mierda Que ha tirado Aquí el Haddix Por Blanc ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Habrá un Fire Antes del minuto Veinticinco Muy mal jugado Por parte De Titans Mira ya han aprendido La lección Dejáis el puto Objetivo Ojo Uh Ha saltado El Nunu El Benji Está ready El Benji Está ready El Benji Está ready ¿Dónde está Mi Chino? ¿Dónde está Mi Chino? Bueno Eh Le van a robar El Fire Supongo O sea El Pino Bueno Le van a robar Se van a hacer Los Balls A ver Uh Me gusta el posicionamiento De ese root Que huge No tiene ulti ese Nice Stun Oye ¿Cómo coño Nos ha muerto Ese pavo? Joder Que tanque Vale Vale Pues supongo Que tier 1 Ahora en derecha Back Hacemos buffos Farmeamos un poco más Y luego tier 1 de medio Quizás No creo Pero Por si cuela Hay apuestas Sí El Fire Antes del 25 Que tanque el puto Haddix Pues la build que lleva Me gusta Lo que no me gusta Es O sea Tienen poco daño Con eso Realmente Antes Yo estaba muy acostumbrado A jugarlo con Void Y con Runic Y ahora evidentemente Con el Blackthorn Pues Tienen menos Tienen menos daño Yo creo que ahora mismo La La win condition De Titans Es en Layers Si consigue matar Al Hatch O lo que sea Esa habilidad está bien Esa habilidad está muy bien ¿Veas bien un Caducus Para Aquiles? Sí Pero no Yo creo que se tiene que hacer Un Discord ahora El Aquiles está muy bien Contra Teamcom De los Titans Me explico La Karidix No tiene un salto Como tal Y la Morgana Tampoco No tienen Excesivo Slow Son habilidades Muy yukeables Y tienes una muy buena Bull La verdad Es una muy buena Partida para el Haddix Para que Intente buscar Algunos ejecutes Sexys Pero Yo creo que sigue Yo creo que Sigo confiando más En los Titans Si un compa en tu equipo Está jugando mal Que tan difícil Que tan difícil sería para ti Echarlo Bueno lo primero Echa Esa H De echarlo a la basura Y segundo Depende de lo que estéis haciendo Si es un equipo competitivo Por muy amigo tuyo Por muy amigo tuyo que sea Hermano Estás jugando en mierda ¿Sabes? Estás jugando como el culo ¿Qué está haciendo a Robor? Tío Fuera de mi equipo ¿Sabes? Evidentemente Jodido Nadie le gusta Echar a nadie Hay gente más fría Hay gente que Pues sí que le importará más Pero picha Si tu objetivo es mejorar Y ese papo Está troleando Y no está cumpliendo Tus expectativas Y crees que tienes Una mejor opción Pues evidentemente Atomapul Punto no más Mira el Barça Como votaron a Messi No me puedes comprar Un equipo de No me puedes comprar Un equipo de Maíz con el Barcelona Ni con el Madrid Ni con Nades Pero es el que pone El dinero para entrar A torneos Entonces Pues eres Un amigo de mierda Porque solo Estás usando Para el dinero Segundo Eh ¿Poner el dinero Para los torneos? Próximo de T del Barça Espero que Xavi ¿Por qué papi Dejó la SPL? Pues porque la cambiaron Echaron a los últimos dos Tío, pero que torneos Es Mike ¿Es Mike Poker? ¿O qué? Hay torneos de la comunidad Que cobran Que cobran por competir Pues perdona que te diga Pero eso es Una timada Eh Alex No pagues Niño Pero Pero qué torneo De Mike Te van a obligar A pagar Pero qué te crees Que es esto El póker La final de póker mundial Donde tienes que meter 100.000 euros De entrada Pero tú estás fumando ¿O qué mierda es esta? Y encima pagas ¿Y qué te crees Que te dan dinero? Si los cojones Te dan 100 gemas Pa' cada uno Eh Cuidado Te la han colado Alex Pabila Torneos comunitarios Que equipos ponen pasta Y el que gane Al final se lleva todo Son 5 por cabeza Y 500 más El prize pool Que generen O sea Pagáis 30 pavos Por equipo Bueno 25 Se me estaba contando Un coach Que no existe Y te llevas 25 gemas Perfecto Van más de 6 horas De stream ¿No te sientes reventado? Sí Porque esta partida Huele mal Para los titans La verdad O sea No es que quiero Que ganen los titans Porque me quiero ir Pero Juntando Que tengo hambre Y me caen Bastante bien Los titans Porque saben Y el paul Eh Quiero que ganen Pero No me importa Ya ver otra partida Evidentemente Tengo hambre El aror No para De trolear Tío Muy malo Muy malas Paul está ahí solo ¿Tiene ulti? No. ¿Tiene relix? Tiene relix ¡Ojito el Lyre! ¿Se puede matar al Jake? No. Pero bueno han parado para que el Paul pudiese medio escapar Nice route de Benji Nos apuntamos al torneo. Vamos a darle Es como una apuesta. Julio Pagas para competir y ganar para llevarte dinero Que sí, loco, pero que esto es Mike, que no es Bet365 ni estás jugando al póker Que te metas en la bullpist, tío ¿Cómo ha cambiado de que ese niño despechado hace 3 años un hombre de bigote y un coaching? Niño despechado ¿Cuántos objetivos se han robado los balls? Muchos Realmente en torneos con bullpist suele estar mejor organizados Evidentemente El punto es que al final gana dinero que más da Que sea en Mike Vale Ahora vengo chavales, un momento Bueno huele bastante frío el fire para los balls La verdad Bueno han dejado el fire a ver que lo queda Ahora lo trae fuera de posición Solo Haddix, pero el ejecute está ahí y es perfecto Y Haddix ha encontrado el apoyo de los titanos de nuevo Una vez más, 0 y 4 es un rojo en Silvanas El apoyo de los titanos de solo no ha sido capaz de hacerlo en el juego número 3 Y el FIREGiant will be whittled away And the bolts will secure the big one And the titans will have to listen to it go down Big swing in this game The bolts were already ahead Pero ahora pueden ver un juego de 4 10 segundos on to lasbra And that is so much time off the FG buff Not to mention Not getting much of a push done here on right and this is smart from cyclone spin We've got a 4v4 advantage on the right Let's see what I can get done onto this tier 2 tower and Rippus is gonna do a good job shredding that away Good stunt from Awesome Jake though You wish he had cyclone spin in this fight That being said because you've lost Paul You've lost Aurora And Cyclone spin's got to go back so you don't lose the game He hasn't decided to go back yet Me va a quedar calvo Como el Cyclone haga la misma Que la última vez Me va a quedar muy calvo ¿Defienden? ¡Ojo! Me quedo calvo Me quedo caldísimo Vale, ya estoy Me quedo caldísimo, eh Y yo Lo han hecho 24 veces, eh ¡Ojo! Y yo ¡Aaah! ¡Qué pena! No tendría que haber muerto ahí, tío Tremendo, eh Cabrón Tremendo Bastante Vale, pues No es GG Vale, una apuesta simple ¿Quién gana la partida, chavales? ¿Estáis dando los balls? Os la he dejado ahí Tenéis un minuto ¿Os acordáis cuando estaba el Keridí en este equipo? Me quedo calvo Y el Diff totalmente, hermano O sea ¡Ojo! ¡Imbécil, tío! El Baul, loco Los titanes Se sienten un poco de momentum Pero eso es másivo Como Lasbergue Tiene un pick En el midwainer Los titanes Están bajo Hp Así que cada segundo Paul está muerto En el segundo Los bolts Pueden regrupar Y intentar Forcer su camino En el actual Titan Rúm ¿Layer es mayor Que Zony Sin ping? Una vista de Zony Sin ping En la SPL Me ha salido ¡Ojo! Bueno, la pokean bien Para que no vayan Al Fenix Yo creo que igualmente Si es En Layers Es mejor Ah, pues Si van al Fenix Igual Paul en 15 No tiene B Si que saldrá Con la Aegis Pero uff ¿Que Top Who La pondrías al Layer? Primero o segundo Con el Scream Y luego el Panitón Maybe O en uno Entre esos tres Pero Top 3 For sure Ni idea, gordo Solo tienen que crear Presión Y luego ir al Al Fire Ojo No se yo Buen Dash Buen Dash Buen Dash Buen Dash Buen Dash Hacía un montón Hacía un montón de tiempo Que no veía Una serqued Full daño Tío El Labra Full alfa Madre mía Madre mía Ojita al medio No se si van a poder Defender ahora Dos versus cuatro No creo que puedan Defender Ah coño Si está el Titan Una vida A ver que se cuece En este game Uy la cama Te quedan dos games Espero que solo uno La verdad Me sorprendió ser que A la mayoría de jugadores Se le da mal Pero uff Me entró nada De jugarla A que jugador Se le da a jugar Más ser que Si es lo más simple Que hay A mi Vaya O sea Tienes dos dashes Como un malito Tienes Dos CCs Un dash Que también es un daño Del carajo A ver Si las jugadas De support No vas a tener El mismo impacto Que de jungla Cabrón Además El last ball Se ha pillado Full daño Dios más complicado En tu opinión No sé Tío Algún Es que no sé No he probado a todos Pero vamos La La Morrie Es bastante difícil De jugar bien O sea Es simple Pero es bastante difícil De jugar bien La Persephone Nunca me enteré Cómo se jugaba La verdad Es como tu Merlin Fácil Pero se te da mal Tener un buen Merlin Es difícil Hermano No digo que mi Merlin Fuese bueno Ni mucho menos Era la mayor basura Que hay Pero No sé Te gusta hacer el coaching Me parece que te contuviste Mucho en mandarle la mierda Al vato Lo conozco Por eso lo digo ¿Cuál ¿Cuál? ¿El que tengo subido En En Youtube? No Me gustó Ha habido otro De un chaval Que jugó una Nike Que se fue Horreroso de mirar Pero se agradeció De que por lo menos Me canjero del coax ¿Sabes? Para tener un poco De content en mind Pero sí que fue Bastante painful Porque Era bastante malillo La verdad Pero bueno No todo el mundo Es súper bueno Ojo que Popen Artio solo Vale A ver A ver El Nuno Contía más La partida anterior No jugó mal Pero tampoco Juga bien En fase número 3 After his recent Buffs On the other Side of the board Is the Taric Camazot And the Tiamat Locked in For the Bolt So we are Starting to see Tiamat Kind of Make her way Back in We saw her Kind of Go away For a few Games A few Teams Have kind of Been like Eh Tiamat Is not Really that Huge Of a Priority Maybe We pick It up Maybe We just Kind of Let it Fall By the Wayside But the Bolts Are going Make sure To get Something For Veneno In Mid lane Locked in Fans Come through Set Which I'm Baffled Made it This Many Games Without Being Being Looked By A single Team And then Erlong Shen And on the Opposite Of the Olo Run I don't know Handor I've never Super Played Today If I'm Not Mistake Now And then The Hachiman As the Second Hunter Band Away By the Titans To be honest The biggest Surprice For Me Is That The Bolts Are Saving Be For Last I Loki Contra Kama Bueno Un danza Dios Hace un carajo De tiempo Que no lo veía Ah vale Ese paranoia Quienes Juegan A primera Hora Kings Versus Leviatanes 3-1 Quedaron En la SP No van a poner Ese tipo De Vans Y Ahora Esto Apena Los Bolts Para Their Hunter Pick ¿Qué Van Ver Barracuda Vemos A lot Of Stranger Picks A veces Come Things Like Scotty Has Popped Out Of His Wheelhouse A Couple Of Times But A lot Of God Still Open Izanami Namely Heimdolf That's What I Think Heimdolf Is Still Up Who's Been One Even Ram Who's Been Quietly Absent From A lot Of These Games And It's This Bizarre Area He falls Into That He Still Not Terrible Right We Actually Saw A lot Of Despite The Meta Changes Specifically With The Y Pilla El Barracuda La Karibdis Me Quedo Calvo A Quien Juega No Tengo Ni Idea No Se Si Lo Jade O Que Coño Pero Bueno Ni Idea Tanto Tanto Se Tiene La Y Moja Está Muy Rota Cabrón El Navajin Way No Es La Nueva Basura No Se Puedan Juegan Tanto Jade Valkyrias Y Oni Versus Scarabs Bueno Mañana Es Un Día Más Paradito I Guess Totals Are Now Up To Five Including The One Game That Zat Man Played Has Won Two Of Those Three Games Now Is The Time For If Barrow Wants To As You Said Kind Of Get That Seal Of Approval By Gor Miser Is This A Hunter Doesn't Even Any Win Just Look Good At At Least Come Out Like Some Positive In A Sense Or Just Make Some Sick Plays But Trying To Go For That Seal Of Provo To Kind Of Put This God In That Wheelhouse Is This A Hunter That You Can Just Kind Of Pick Up Or Is It Just Because Certains Players Are Sick I Think That's The Question That You're Can Here Is Barracuda Going To Be To So It It's Interesting To Just Because It Feels Like We Had So High Priority In The Last Couple Week Like Obviamente Oleron Has Got A Really Large Buff Just In That His Crits Are No Longer Affected By Spectral Armour That Feels Great Hachiman Has Been Very Kind To A Lot Of These Hunters But He Reaction When Those De Sanguiner They Contacted Me They Contacted Yo I Think As Long As You Make Some Fun Plays And Have Just Decent Time Here Then She Belongs Up There In The Top Three Or Four Another God Who's Only Gotten A few Games Of Play Up Until Now I Think Actually The Same Amount Of Games That Charybdis Has Had Namely But Quite A bit More Success And We've Had A lot Of Data On Churnabog Up Until Now The Crit Build Really Does Have Back I Remember I Think I Was Listen To The Back Liners Podcast And There Was One Point Where Barrow Was Actually Mad That One Of The SC Guys Didn't Run Crick On The Chernabog Just Because It Something That Chernabog Work So Lo We've Been Seeing That That Kirit Build That Revolgative Because It Is Used In Competit I Dudo So Because Qué putada se dirigía en rework, literal, eh Se te ve cansado, hombre No estoy acostumbrado a estar 7 putas horas aquí Mirando una pantalla, la verdad Bueno, mirando una pantalla, sí Pero mirando una serie o lo que sea me da igual Pero estar en streaming es un poco más agotador No estoy acostumbrado Pero bueno, por lo menos no estoy No estoy jugando Y enfadado Ya, mirando a Gole Mischer que es bastante peor, la verdad Pero bueno Y escuchándolo, que es bastante peor todavía Uy, verdad, verdad Mueve la cam, Julio Molesta Luego de Battle Reader, sí, claro Ojito, Last Ball troleando ¿Qué hace? ¿Qué hace, Liars? Y yo no he hecho apuestas Mira, toma un poco de las apuestas, tío Paso ¿Quién gana, tío? Va a ser la primera apuesta Y la última Tenéis dos minutos, chavales Tremendo hijo de puta Dijo el chaval que tiene 50 puntos Eh, es que me O sea, me empano Y no le presto atención Luego a la partida, tío Y sí Y estoy cansado, tío ¿Quién gana la partida, loco? ¿Titans o los Bulls? Nada más Y sí, X, Z Eh, ya se la llevo, tío Benji con Art, tío Me la baja A mí también, la verdad Pero me la baja, hermano De eso que dices Me metí en agua fría ¿Sabes? ¿Cómo gano con alquiles a Art, tío? No puedes Le van a robar el Blue O sea, el Red Pero el Benji está invadiendo el Blue ¿O qué coño? Uh, lo ha asegurado, ¿no? ¿O no? No sé Se la ha robado, ¿no? Eh, sí, Reman Porque el Pau no se ha pillado al Red Supongo que no es worth Por perder farm ¿Trieras hacer un subatón Cuando te banearas? No, subatón no Especial Y no es lo mismo, cabrón Tener que ver No es lo mismo Tener que ver la SPL Que estar ahí Contra emociones Que me quiten el baneo, cabrón No es lo mismo No es lo mismo ¿Quién crees que es actualmente La cara de Smite? Así como no fue adapting Ya no hay, yo creo De eso Yo O sea, entiendo Que antes adapting Fuese como Messi Sí, pero ahora No sé Los de Jade Dragons Quizás Son los más Mainstream El Final Game Quizás PBM Alguno de esos Supongo No, el Pau no O sea, que sea Es súper bueno Y demás Pero no es tan mediático Como los otros, cabrón El Pau no streamea apenas El PBM Tiene un carajo Seguido en Twitter El típico guapo Fuerte No sé qué El Final Game Lo mismo Streaming Dosk viewers Etcétera El Zappas Pero el Zappas Ha sido siempre Lo que pasa es que el Zappas Es por Porque es el Zappas No porque sea Bueno Que lo es Pero en plan Es demasiado irregular No creo que sea como adapting Como puede ser que haya bajado Tanto el nivel Pues porque Ya no Tiene la misma motivación Ya no tiene Por qué mejorar tanto Ya ha demostrado Todo lo que tiene que demostrar Y además Está de tranquilo Jugando ahí el SM Y además Juega 24 horas al Apex Cierto es Buena ulti de Barracuda La verdad Ojo Nice Root Y ya está No sé cómo ha muerto El Paola No me he fijado Pero tenía En la de Zappas Si pero el E-Raffer Fue de un De un De un año a otro Y no de un año De un mundial A una SPL O sea Cabrones En Renegade O en SSG O como coño se llamase Era muy bueno Y ahora en Valkirias ¿Quién es E-Raffer? ¿Sabes? Me parece muy Muy curioso Tío Si pero el Emilito Era malo Bueno malo Sin ser el mejor Ya Y bastante que desear En En Lo diré tío Desde Desde la Season 4 ¿Sabes? Fue nerfeado por la trama El puto ping El puto ping Tío El ping influye mucho ¿Sabes? Y la motivación ¿Tú te crees que esos players Tienen motivación? Claro cabrón Ya han ganado todo Han ganado todo Menos el de Zony Que es el que mejor juega Pero también Porque el de Zony Tiene más ganas Y es mejor Overall Yo sería la mentalidad De ganar siempre Me da igual Que esté jugando A las chapas Pero 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 a esta gente Pues le dará igual Supongo Estarán ahí Para cobrar Y ya Que es respetable Porque es su trabajo ¿Sabes? Pero Quizás le están quitando El puesto a otro Porque son colegas De no sé quién ¿Sabes? Eso ya no tiene tanta gracia Pero bueno ¿Te molesta que hay algunos mensajes Pongan en julio Solo para leer a esos mensajes? Nada me digo Duki que ha ganado A ver Duki no ha hecho una mierda Siempre ha estado De último en la SPL Pero el Igráfer Y el Emirito Han ganado todo El Zilhoek Ganó una LAN También Coax de Energy y tal Cuando ganaron el mundial Ya estaba desde siempre ¿Sabes? En el top El Duki ya estaba En el siempre En el bottom Si tuvieras que coger otro rol ¿Cuál sería? Solo Pintado dos Pero aún es pronto Para hablar No sé por qué Pero a mí me da Que también Espero que se agafe Bueno, ultiador Nice Nice Invade ¿Te imaginas que le hubiese Timeado bien El puto Haddish Tío? Le van a diviar a Full HD Aquí, eh No es mala Uf Llega a hacer El puto Aro No le hace el bodyblock Y me quedo Patifuso The Walker con Ice Ice Que son de lo mejor No están en SPL con Rival Eh, Alex 2021 Ice Ice Baby lleva Sin ser bueno Sin ser bueno en el 2018 Pero es que No sin ser bueno Siendo mierda Loco, si los han eliminado Un equipo de Combine Tío Está muertísimo Cabrón O sea Es como Ronaldinho Tío El Ice Ice Pero es que No puede vivir Ni del nombre Cabrón No puede vivir Ni del nombre El de Walker Si Pero el Ice Ice No Ya te digo yo Que no El de Walker Por lo menos Se le ve Que tiene cosas Todavía Pero es que el Ice Ice Es un troll De mierda Tío Tú compites Yo compito En otra liga Brother Ya a mí Que hace ganar En el segundo mundial Era Jesucristo Eh Ya tío Luego le entró Lo de la ansiedad Y tal A mí me supo Super mal Porque Bueno Y se le quemó La casa Y de todo También Pero El Jamming Era Dios Loco O sea Yo pondría A Paul ahora Por encima Porque el Jamming Lleva sin jugar Demasiado tiempo Y el nivel De exigencia Ahora es mucho Mayor Y Y tal Pero lo que hacía El Jamming Madre mía ¿Cómo insultas el nombre De Ronaldinho El mejor jugador De la historia Bueno Si el mejor jugador De la historia Te refiere a dos años Te lo compro Heineken No fue No fue Y Raffer Lo de la casa No Y Raffer Se inundó La casa Al Jamming Fue al que Se le quemó Cuando se acaba Tu ban Mañana Ay El Haddix Que derrape Voy a la team Fight The Liars Liars Vaya Haddix Vuelve a muerto Ojito Made me fire Es broma Pritley Bryant Lo consideras En top En su mejor momento Season 1 No Vas a Rosek ¿Cómo se le quemó La casa El Jamming No sabía eso No sé Creo que fue Como en la Season 2 Y el Jamming Hizo O sea El O en la Season 3 Creo que fue en la 2 El Haddix Hizo un Si fue en la 2 El Haddix Hizo un sub-gol Creo que fueron De 20.000 o 15.000 O algo así De pasta Y lo llenaron El primer día Chaval Fue mortal El Tor de Tricks Hostias No gracias Fue más tarde Yo me acuerdo Que no O fue en la Season 3 Yo creo que sí Fue en la 2 O fue en la 3 No me acuerdo O en la 4 No sé En la 2, 3 o 4 Una de esas Me acuerdo Porque el sub-gol Salía en el O sea El donation goal Salía con el mapa antiguo Pero no Creo que fue en la 2 Creo Creo que fue en la 2 Creo que fue en la 2 En 2017 Pues entonces Si puede ser la 4 No sé Tío, no me acuerdo No sé Mejor cuchulain Benji Sí, es verdad En la 4 Vinieron a España El Emilzi El Emilito Y fue el Jamin También No estoy seguro El Adatting Se quedó con su novia Y Lidrafer También El Lider Como es tan diff Tanto para el equipo Actual Como para el antiguo En el antiguo Lo 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 tenían De O sea Parecía Que estaban Los otros Tirando Al otro sitio De la cuerda ¿Sabes? La mejor Amaterasu Oye Y el mejor Apuch ¿Qué es esta mierda? Skrill Brother Dime personajes útiles ¿Sabes por qué Dejo jugar El Jamin? Sí Estaba Con ansiedad Y Y le daban Como bajones Bueno No sé Si han O sea Como desmayos Y así No estoy seguro Exactamente No me enteré Muy bien Porque no tenía Mucha O sea Ahí estaba Muy Muy juntos Con lo de Dignitas Y demás Pero no Tampoco pregunté Mucho Sí Algo tenía En la cabeza Algo tenía Mal en la cabeza Creo Bueno Dicho así Ha sonado Muy mal Pero Kio La gol Espabilamos ¿Qué hace? Estaba Estaba malito El Jake El Jake El Jake Will ha muerto Maybe Y yo El Liars Tío Qué bueno es Cabrón Y yo Mira El Liars Tío Ay El Paul La da De sol aire Mundial favorito De Mike El 2 Hermano Cuando les Follaron El culo Los de Energy A los de Cloud9 Pero el 3 Contra Obey En la final El Yamming Con el Janus Madre mía Y el Kronos Mortal Mortal Que hostia Cabrón Albarra Dios El Benji Está bien Rocoso Buena gol La verdad Y yo El Liars Me la está poniendo Muy dura Mira Dutton Tenía Un Fenrir Un Thor Y un Humbats Tremebundo Tío O sea Esos Esos Tres picks Suyos Me acuerdo Que eran Demasiado Mortales En la Season 2 ¿Viste la muerte de Ali? Eso si fue sad La verdad Es que si Siempre me acordaré De lo que puso En Twitter Un día Antes de morir Algo así Que puso Full meme T-Line Dead Hermano Que duro Pero Pero buena mentalidad Di que si Di que si Ya puede jugar En Mike No No me han quitado El perma Todavía En Labra La verdad Es que ha tenido Un set Bastante Calladito Teniendo en cuenta Que su mejor partido Así la da de Serket Y tampoco ha sido Tan brillante Pero bueno Ya puedes Ya puedes besarme No que me ponga nervioso ¿Qué hace el Cyclone? ¿Cojones? ¿Por qué no se ha Empotrado en la pared? ¿Por qué no se ha Escondido? ¿O ha sido el segundo dash? No me he fijado ¿Por qué te han baneado? Por salir del closet Mierda Esa ya la había dicho Por beber agua en directo Por respirar Tenía en team Para ser Energy 2.0 Yo lo estaba viendo Venir Que Yo lo estaba viendo Venir Que ese equipo Iba con muchísimas Expectativas Y al final Se comieron un bocado Benevolencia rentable No sé Si te lanzas tu ultimate Bien Pero cuando dos personas Están mirando a los otros Es casi imposible Para el Charybdis Que es un tipo Freestyle ultimate Así que Si el Cyclone Spin Es capaz Creo que Lo haría Tomar el 1v1 Contra Barracuda Bien Y creo que Si no te pierdas Tanto mucho Si el Cyclone Spin No está ahí Tenemos Lair Que tiene la lead 3 Que va a estar en la lucha Si el Cyclone Spin No hace un ult Tenemos Paul Que es una lead 2 Que es una lead 2 Contra Veneno Tenemos Benji Que es una 2 ¿El Benji puede jugar A un Warrior? Sí, cabrón Lo que pasa que es Es mejor Que juegue el Art Y el Cthulhu Pero bueno Con la Nike Ha jugado súper bien Y Y su Arturo Tío Está bastante sexy También Y el Hércules También, hermano Y escucho el line Cabrón No jodas ¿Consideras que el Mike Tiene una buena comunidad? Es una pregunta retórica Una buena comunidad La mía La mía ¿Te refieres? Si te refieres A toda en general No Pero te has visto La peña Tío Que hay Si te refieres A comunidades Tipo La del Warchi O la mía Que más o menos Es más o menos La misma Te la compro Si dice la comunidad En general Y yo ¿Alguien le puede Poner celo en la boca Al Mifling Para que deje de decir Tonterías Menos todos Sigo que los del LOL Si somos Hombre Si somos Un 80% menos Ya me jodería Y yo Que te calles Tío Que pesado Carajo Madre mía El puto Mifling Tío Le voy a meter Un guantazo Tío Madre mía Tío Gracias Que no pongan Estos dos juntos Nunca más Tío Por Dios Tío Por Dios Baneado Otra vez Mejor que ese Mike Trelli Tío Me estoy Quejando Mucho De que no esté El puto Trelli Aquí mismo Comentando las partidas Ojo Este Fire Espero que nada Un 50-50 5K Por encima La verdad ¡Oy! ¡Labra! ¿Qué hace? Hostia El Nunu Se ha comido Toda la pared Con el salto Que buena Team Compadivear En verdad Esos El Jake También muerto Ahí ves Irán Full finish ¿Quiere ir full finish? No sé yo 20 segundos Hay 2 No me convence 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 ¿Cuánto tiempo llevaba jugando a Mike? De 2013 Y en serio desde 2017 Los otros años demasiado casual I'm sad, ¿le impulsos rey lost? I don't think so I can still I mean 6k down Mira el lasbra, ¿qué hace? Si sabía que le estaba persiguiendo otro ¿Por qué no ultea, peltirón? ¿Trendicastea? Espero que lo traigan otra vez, tío La verdad Ojo Ey, el Paul está troleando, cuidado, eh Tranquilo, ya arreglan Liars El estropicio El Paul está troleando Está troleando, está troleando Ha troleado, que flipas Ojo porque se puede truncar aquí, eh No creo que pueda hacer el Fire igualmente Pero bueno, a ver que se cuece No van a hacer nada Quizás la Gol Al Fallagal te gusta como Caster, ¿no? Y encima se lo van a hacer los Titans Eso va a ser muy bueno Ahora pueden ir al Fire Después de este Back Con esas Waves Pero vamos Se viene de Robo Puede ser De Fire, quizás Aunque bueno Se nota bastante Que el Haddix todavía no es 20 Y no tiene la Cheetah full Y el Benji sí Que por cierto se ha pillado Un puto Spirit Road, tío Hace un montón de tiempo Que no veía eso, eh Barracuda está O sea, espero que sea Invisible Y no Invencible A ver que se cuece Me duele el culo ya, tío Está aquí sentado La verdad que no sé Por qué han ido Al Feny de derecha Meda por el Fire Pero bueno Eh, no sé yo El Paul ¡Ojo! Nice Spring The Layers Otra vez, hermano Mira el daño Que está haciendo el Paul Ahora con la Ulti Buen zoneo de Benji Ahora sí pueden ir Al finish, creo Ahora sí pueden ir Al finish, creo No han pillado kill Tienen que ir al finish O sea, Fire, perdón O sea, si chaseaban ahí Y el Benji de alguna manera Conseguía meter algún CC O lo que sea Eh, si que era GG Pero supongo que irán Fire Y luego irán finish de izquierda Y ya está Bueno, espérate Porque todavía quieren Defenderlo ¡¿Qué?! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Pero habéis visto Que me ha paseado Por su casa El puto Lasbol? Me quedo calvo Tío Pues nada Otros 10 minutos De partida Y el Liars Una vez más Matándolo 9-0-5 Y yo Liars, tío No, 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 no El Mifling Se está convirtiendo En coremiser 2.0 O sea, supongo que lo han Es un fallo Tremebundo, eh Eso ¿Qué cojones Ha pasado como Pedro Por su casa No lo ha visto Ni Peter Joder Los de Liars Creo que De Estados Unidos, ¿no? No sé ¿Dónde es el levanto? Le han dejado de pegar al Fire No sé por qué El Liars no la ha pegado El O sea, porque Se han girado Los dos No entiendo ¿Es verdad? ¿Y las cams? No sé Se han marcado Un Leyatanes ¿Cuándo ha hecho eso Leyatanes, cabrón? La última La visión Del Cyclone No está mal Aquí yo Otro objetivo Que le han robado Los Titans By the way Aposté Si me voy Y gano la apuesta Me dan los puntos No Es más Te los quitan Y voy a tu casa Y te quito el ordenador Cuando perdisteis Contra el Hades La primera Joder Ha llovido, ¿eh? Mota, cabrón Ha llovido, tío Y me estás comprando Una ulti de Zila Con un dos de cama Tirando blink Y de paso La ropa No, la ropa no Que hueles mal Dúchate, por favor La verdad No sé si deberían Ir a por esa Tier 1 O sea, por esa Tier 2 en medio Quizás es un fallo No he visto Nada de freestyle Bennett se ha retirado No quiero ver nada más Ya Me chupa un huevo Gacir Me suda los cojones Cirpa Y los demás Me importa una mierda Si Tyran Vienen Esto Deben ser ganadores De los torneos No incluso J-Dragons Podrían Tal vez Leviathans Creo que No creo que Tienen tiempo Se ve muy bien En el set de King Es el más importante Tiene un 10% CDR Lo ayudará Con más poder De esa potencia Ah, ¿vuelve Chuty? Bueno, igual me lo pienso Yo empecé a ver a Chuty ya en 2012 Y así, tío Luego ya... Pues no sé, me ha aburrido Es Kone La verdad que... Chimas Bueno, a ver esta tolada de gol Porque puede decantar la teamfight del Fire Cod en 4K Bueno, a ver el Fire El Fenix de derecha No va a caer Creo que pierden... Ah, bueno, mira la... O sea, hay una Wave más ahí abajo a la derecha Que no sé si les va a dar justo para cuando salga El Fire No, creo que no Pero el Pyromancer debería ser preocupado Porque su vida está flotando Eso va a ir a los Titanes de Tartarus Y estamos cerca de 10, 15, 20 segundos Está igual con Aquiles El otro día hablamos en el Coach Que nunca lo había visto Y el Harry se lo ha hecho dos veces ya Bueno, es un buen ítem Da buen pull Un buen approach No te voy a decir que sea malo Pero tampoco creo que sea Lo más óptimo Aunque igual Tendría que probarlo, la verdad Que pasa, Larian Ni bebes ni fumas Pero me drogo Paule streamea Creo que muy de vez en cuando A mí el que más me hace gracia Es el puto Benji, tío No streamea No juega a Rankers O sea, juega a las Scrims Y... Y ahí está el cabrón, tío Es full pasota, yo creo Me quedo calvo Sí, la verdad es que el Jake Está consiguiendo mi pocapasta Uh, le vas a pokear ahí bien Un buen baiteo, la verdad ¿Qué haces, Cyclone? Han perdido... Giveo Sí, es como Maniac Pero es bueno, ¿no? Aunque de Maniac Siempre se dijo que había Un montón de Muls Y de todo ahí jugando No era una buena pelea Esa, Bunny La buena pelea es aquí En el Fire Vale, supongo que el Aror va... Ah, no, va Queda por un Sentry Pensaba que le daba ya Por el Spectral Bueno, Spectral con Gave Un poco cutrón, ¿no? No te pica la Arba, ¿no? Estas cuerdas de Omega De Sércules Me gusta más el de Tibion La verdad Y Odissi, una pregunta ¿Tienes algún fetiche Con el midderino, tío? Porque he visto que Tus últimos 24 mensajes Son Mr. Nather En plan, para saberlo, ¿sabes? Cuidado ¿Dibio es ese gordo cabrón Solo juega a Kumba? No Por molestar ¿Verdad? Unos ¿Verdad? 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 Dealing with those minions Here up to this point So it looks like We're having a dance In the same way That we did In Games 1 and 2 Where both teams Probably feel the pressure And especially If you consider The momentum Implications You know The Bolts They turn around Game 3 If they're able To sneak one away Here in Game 4 You have to imagine The Titans Would be reeling A little bit Going into Game 5 Ojito al Cyclone Está haciendo la misma strat Uh, aviso que el Last Ball Se ha baqueado Le van a dar full titán Y ahora el Cyclone se vuelve otra vez a la izquierda Me quedo calvo como haga eso, eh ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Layers! Cam, caman La cam, la cam y yo Tenían visión o algo por ahí Te veo jugando Valoran con Petty No ¿Por qué la Terra no compra nada? Y yo, porque no estará ganando dinero, tío Si está mirando Si está mirando y ya, ¿sabes? A ver, yo creo que lo mejor que pueden hacer los balls Es tirar full fire Yo creo que la partida van a perder igualmente Tienen una peor team comp El Loki, que es Layers Se está pelando Y si defienden al Cyclone Lo pueden matar Perder el Fenix Y luego encima Perder el Fire Por la rotación del Cyclone O Eh, le pueden hacer un ambush ahí Todos los cinco Pero se juegan a que El El Fire se pierda, ¿no? Pues no sé, la verdad Es duro Esta es una situación comprometida ¡Ojo! Van full fire Van full fire Van full fire No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¡Hostias! No veas cómo cae eso, ¿no? ¡Uuuh! Huge ulti ahí De Layers Huele muy mal ahora para los Bolts Han perdido al Haddix Que estaba carreando bastante bien En las team fights No creo que le roben el Fire Otra vez, la verdad Eh, va Cae demasiado rápido ¡Uuh! El Jake se ha quedado ahí Huele a muerto el Jake Mira que daño del Paul ¡Hostias! Yo iría el tirón a derecha La izquierda se va a pusear sola Con la Oni Wave La barra de fuerza en las B's Mira lo que quita el Benji, tío Ese es el Skerry D, Larian Skerry D Y ganó dos mundiales Que es lo peor Madre mía Liars, tú ¡Mira el Liars! ¡Mira el Liars! Madre mía He corrido de sed Del puto Liars, eh Me quedo calvo Me quedo calvo con Liars 100% Kill participation ¡Mira lo, mira lo, mira lo! Kiyo, qué bien Kiyo, qué bien Está jugando este equipo, eh Fuera coñas Están jugando demasiado bien Loco Ha metido un carrito Espectacular Super smart Last place O sea, a ver Han perdido una partida Le puede pasar a cualquiera Pero Tremendo, eh Dead Sincronización Están jugando Sonación Segunda Sincronización Ama Sincronización Gracias.